¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Estética Country. Y me ha molado un montón. Y me he comprado mini haul. Este potingue. Bueno potingue. Este agua micelar que la quiero probar. Porque hemos ido a Ross. Que aquí hay algunas tiendas. Por ejemplo Ross. TJ Maxx. Y alguna otra. Creo que tienen marcas tipo. Bueno. Pues desde Garnier hasta Guess. Pero baratas. O sea. Rebajadas. Por ejemplo. Había un bolso de Guess. que originalmente valía 100. Vale. Pues allí estaba a 30. Pues así. O sea. Brutal. Luego me explico. Como es que veo luego a tantísima gente con bolsos de marca. Es que si te los venden por 30 dólares. En esta tienda. Pues tiene sentido. Es como si te fuese a comprar un bolso de Zara. Pero eso. Que. Volviendo al tema de. ¿Por qué me he comprado esto? Razón número uno. Estoy deseando terminar el agua micelar que estoy utilizando ahora mismo. Que no me gusta nada. Este. Me lo compré en Walmart. Pero es de la marca blanca. Y en fin. No. No es como Mercadona y su hacendado o su marca blanca de potines. No. Obviamente. Que son bastante buenas. Garnier. Es una marca que me gusta mucho. O sea. Su agua micelar me gusta mucho. Esta no la he probado nunca. Pero me ha gustado el tema de que supuestamente absorbe la grasa. Que no lo sé. Esperemos que funcione. Me ha costado menos de 5 dólares. Y. Y lo he comprado porque. De normal. O sea. El precio. Original. Era de 10. Y creo que más o menos. Es lo que me hubiese costado. Tipo unos 10 dólares. O así. Si lo hubiese comprado en Walmart. Que también. Sé que había. Así que. Esperemos que esta compra. Me haya salido exitosa. Ahora. Me tengo que poner. Que ya. Bueno. Me voy a motivar. Porque. Creo que esto. En una o dos horas. Me lo puedo quitar de encima. Y es terminar. La traducción. Con la que estoy trabajando ahora mismo. Porque estoy de estudiante interna. Y ya. Esto se acaba. Hoy. Llevo. Me había puesto como propósito. Que el 21. Esto se terminaba. Pero. Entre una cosa. Bueno. Entre una cosa y otra. Entre que. Pues es una cosa que. Se tarda su tiempo. Y que luego. Me está costando. Horrores. Al no tener una rutina. Super fija. El. Sentarme a hacerlo. Ayer estuve un rato. Pero. Me quedé con. La mitad del capítulo. El capítulo último. Son como unas. 25 páginas o así. Y me quedé a la mitad. Tipo de repasarlo y demás. Y ya. Hoy. Esto se acaba. Así que me voy a poner ya. Que son las. No son ni las cuatro. Y así. Tengo toda la tarde. Para hacer lo que me dé la gana. O sea. Estoy. Vamos. Desinmito. El. Decir. Esto ya no lo tengo que tocar más. No. Un saludo. No. 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 A de. Gracias por ver el video. 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 Este video. Este video. Este video. Y el precio. Este video. 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 Yo. Y... 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 pero eso es todo ¿cómo son los jugadores de la band y la band en China? Un minuto Así queda Me voy a pasar aquí Volvemos a lo mismo Este es de Ucrania, la gente ¡Wow! Support Ucrania, no sé qué, no sé cuánto Todo el dinero que se han dejado En los jueguitos En el espectáculo y demás Muchísima gente lo estaba comentando ayer por Twitter Que lo había criticado Incluso una deportista Ex-deportista, si no me equivoco Que también es periodista de deporte Española Decía que tenía bastantes opiniones Respecto a la A la inauguración De los Juegos Olímpicos Es que mucha gente Ya no solamente por dineral Sino que las actuaciones demasiado largas Y eso Un dineral Era así, yo no sé Bueno, antes Yo no encontraba a veces Que era mucho Que era mucho Cuando era Soki o esa gente Era muchos colores Muchas cosas Pero se repetía No sé Lo encontraba muy largo Yo, a mí se me hizo un poco largo Y aparte, lo que te digo Un dinero curioso Hola amigo Que bien lo estás haciendo Creo que me queda un poco clarito No sé si echarle otro florecito de café Porque Como veis Están muy claritos Voy a probar Me confunden los colores Porque Uno llevaba unos colores rojo y amarillo Y yo digo Ah, España Y yo digo No Bueno, es que podría ser Porque el muchacho Da igual que sea chino Puede ser perfectamente español Pero no Era ¿De qué bonde? Esto es más como un matido Un matido Y mi manchu No le voy a echar más café Por si acaso Está bueno No le llegó a la tierra Porque lo haré más directors No le voy a echar más dinero Es que cabe